Nos encontramos aquí en la central, la central peluquería, la peluquería de Jairo, obvio en la capital del acero Monclova, 25 años, oígalo bien, 25 años, de que Jairo pues está con este hermoso oficio, profesión, dígale usted como quiera, pero sobre todo con el profesionalismo de cortar el cabello. Jairo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. 25 años. 25 años. Cuéntanos así en breve cómo inició Jairo en este oficio. Inicié trabajando en la peluquería Lord, en frente de la Ford, y aprendí empírico, no me gustaba, porque la verdad yo lo veía, decía, pues esto es para otro tipo de personas, con otros gustos. Ah, bueno, a ver. Y dije, bueno, pues la necesidad me hizo el hambre, la necesidad me hizo aprender, y después continuando con el paso del tiempo, pues ya adquirir conocimiento por medio de cursos. Excelente, bueno, entonces te has ido perfeccionando, y esto es lo que deberíamos de hacer muchos amigos que nos están viendo, en ocasiones empezamos trabajando en algo que no nos gusta, le vamos agarrando el saborcito, pero sobre todo hay algo que me gustó que dijo Jairo, que el hambre lo hizo que se fuera perfeccionando, y es cierto, porque así tiene que ser como para que te enamores cada vez más de tu profesión o de tu oficio. Sí, al principio pensé, dije, lo voy a hacer por dinero, pero como lo acabas de decir tú, es la pasión, el esmero, la necesidad me hizo. Excelente, y en esta ubicación, si quieres compartírselo a los amigos que nos estén viendo. Es la calle Tizoc, 1523, entre Aguizot e Iscoad, en la ciudad deportiva. Ok, abierto de qué hora se queda. De 9 a 1, de 3 a 8, de lunes a sábado. Ok, ¿la gente puede hacer su cita a algún teléfono o llegar directamente? Sí, previa cita, y algunos que optan por esperar, se toman un refresco, unos fritos y esperan su turno, es opcional, es opcional. Ok, ¿qué teléfono tienes aquí para cita? El teléfono para las citas es 866-638-4129. Excelente, oye Jairo, y también estamos viendo que hay dos chicos bastante jovencitos, pues trabajando aquí contigo y también tenemos entendido que tú los capacitaste. Sí, aprenden lo básico y conforme van pasando el tiempo yo los voy puliendo, los voy dándoles el feeling, el acabado. Ok. Este, sí, hay otros dos niños nada más que vienen en la tarde, ellos estudian. Muy bien, entonces al mismo tiempo eres maestro de ellos. Sí, ellos, este, sí, yo trato de darles un buen ejemplo, este, y tratar de enseñarles lo que a mí me enseñaron, ¿verdad? Este, y sembrar la semilla, dejar conocimiento y hacer, este, inmortalizarme, no sé, con el, con que digan, ah, mira, este. Ándale, que se acuerden, ¿no? Que se acuerden más cuando ya no estemos. Sí, sí, sembrar, a veces yo decía, no voy a enseñar a nadie porque bien egoísta, yo no quería, o sea, todo para mí, nada más yo. Pero el día de hoy. Normalmente así somos. El día de hoy digo, bueno, voy a enseñar, a dejar legado, a dejar, este, enseñanza, conocimiento. Y sobre todo eso, el recuerdo en los, bueno, por ejemplo, los chicos estamos viendo imágenes de ellos, que un día van a decir, bueno, pues yo le debo mi oficio a este Jairo, ¿no? Es lo que se pretende. De hecho, han llegado muchos niños conmigo a este, y trato de, 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 de enseñarles hasta, hasta donde puedo, y si ellos que agarren su propio estilo y adelante. A partir de que dijiste, bueno, voy a compartir el conocimiento, ¿a cuántos chicos has, este, preparado? Eh, ahorita, tres. Uno de dieciocho años, que estuvo conmigo tres años, uno de veinte, que estuvo conmigo cinco años, llegó a los quince, y uno de quince, que llegó a los doce. ¿Y ellos ya se emplearon? Ya, ya tomaron su propio camino. ¿Tienen ya también su peluquería? Sí, quisieron ser emprendedores. Oye, ¿cuál es la diferencia entre una peluquería y una barber? Eh, el, 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 yo pienso, a mi manera de ver, de que la barbería viene más que nada del estilo de, de Estados Unidos, porque peluquería, este, su mismo nombre lo dice, va, o sea, peluquería y barbería, es más tradicional, por, por ser mexicano, por ser México. Y lo de la barber, se lo trajeron, este, personas que venían aquí a la frontera, y de la frontera ya se distribu, ya se, se trasladaron para el centro de la república. Muy bien, por ejemplo, aquí al amigo, ¿qué corte le estás haciendo? Es un corte desvanecido alto, corte con navaja, desvanecido alto, corte con tijera arriba, lo más cortito que se pueda. Ok, ¿cuál es el corte que más te pide? Eh, el corte desvanecido en B, 2024, tendencia 2024, desvanecido en midfade, desvanecido a la mitad, el taper, los clásicos tradicionales, low fade. Ok, oye Jairo, aquí es para puro caballero. Sí, también vienen mujeres con cortes de hombre, y también se les puede, no hay discriminación ni nada, si se pueden atender mujeres con cortes de cabello de hombre. Cabellos largos es una estética, un salón de belleza. Y vamos a otra cosa, a ver, por aquí vamos a saludar al amigo, ¿cuál es tu nombre? Eulises. ¿Cómo? Eulises. Eulises, ándale, como que es una combinación, ¿no? Oye, ¿es la primera vez que vienes o ya has venido antes? No, ya tengo tiempo con él. Ándale, ¿desde cuándo? No, ya tengo como unos cuatro meses con él, viniendo. ¿Y siempre contento con lo que te hace? Sí, me iba pasando y lo vi, ya vengo con él seguido. Dijiste, de aquí soy entonces para arreglar. Sí, ya vengo casi cada mes con él. Excelente, Eulises, gracias. Eulises, oye, y también estamos viendo esto que estás haciendo, no nada más cortas el pelo, sino que también salimos de aquí como con renovación o algo así. No cortamos cabello, damos estilo. Ándale, ¿eh? Me corrigió acá bien perrón. No cortamos cabello, damos estilo. Oye, porque es cierto, el cabello es la máscara de la cara. Exacto, y la presentación, la imagen sobre todo. Así es. Sí, damos un plus del servicio de masaje, es de cortesía. Ok. Y al final se le aspira el cabello, se aspira la camisa, los calcetines, porque a veces se meten los cabellos en los calcetines y los aspiramos también al final del corte. Excelente, bueno, pues ya los amigos que nos están viendo, mira aquí, Eulises están, bueno, obvio ya es cliente y está siendo pues tratado con este plus, con este masaje y sobre todo que se va a ir bien contento. Después de que hace cuatro meses iba pasando por aquí, así lo entendí y dijo, a ver, me voy a meter y pues ya ha estado volviendo. Sobre todo, ¿por qué? Pues porque el resultado de una peluquería como la central es que los clientes regresen después de que quedan bien satisfechos. Jairo, ¿algo que guste? Si no regresa por el corte, regresa por el masaje. Ahí está, si no regresa por el corte, regresa por el masaje. ¿Cuál es la otra que me dijiste? Que aquí no cortamos el pelo. No cortamos cabello, damos estilo. Ahí está bueno, ahí está bueno, pues ya lo sabe, aquí en la central peluquería, no cortan el cabello, es que le quede bien claro, le van a dar un estilazo, decía mi padre, el estilacho. Bueno, pues ya lo sabe, así es que lo esperamos, aquí en la descripción del video está apareciendo el teléfono para que haga su cita, también la dirección. Y lo esperamos en peluquería, la central de nuestro amigo Jairo, soy Ernesto Cifuentes, nuestra amiga Sandra, para hoy Coahuila en las cámaras.